qué onda amigos mi nombre es dani rf y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de super mech así es me disculpo que eso primero que todo por mi ausencia he intentado grabar lo que es un vídeo en durante estas dos semanas pero la verdad se me ha sido un poco dificultado pero bueno estamos aquí de vuelta para esta vez vamos a hacer una build y creo una build lo que es de calor por si les gusta igualmente aquí estaré dándole el showcasing para que ustedes la pueden copiar y pueda jugar con ella sin ningún problema igualmente a ver sobre esta build le intenté hacer lo más equilibrada posible sobre enfriamiento y regeneración así mismo su capacidad de vida y llevan todos los escudos pero la cosa negativa es lo único que no tiene escudos aquí igualmente creo que intentaré testear próximamente con este torso que la verdad no tiene buena buena una buena capacidad de vida pero sí mismo lo puede lo que es complementar sus escudos de energía pero esa vez vamos a copiar una full de calor y así mismo pues en este pequeño drone lo iba a intercambiar con este aquí pero la verdad es que por el rango que tiene la capacidad es mejor llevarlo es que les puedo decir acerca de esta build e igual voy a grabar directamente a ver cómo me van las partidas y se las dejo por si la quieren ustedes copiar y no sé a la madre bueno no haciendo más espero les guste denle like al vídeo y compártanlo y suscríbanse para que más creaciones así eso no haciendo más espero les guste el vídeo y nos vemos hasta la próxima bye bye y No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.